y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Puente. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. Los tres candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México participaron este domingo en su primer debate electoral rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio. Clara Brugada, enemiga número uno de la sirenita y abanderada de Morena, Santiago Tawada, panda fusión de Ricardo Anaya e Ilse, la de Flans, candidato de la Alianza Va por la Ciudad de México y Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano, un güey tan sin chiste que ni siquiera te diste cuenta que el de la foto es Facundo Malo. Los candidatos a expusión durante 90 minutos sus propuestas sobre crecimiento, desarrollo económico, finanzas públicas, desarrollo humano, estado del bienestar y política social. Bueno, expusión es una palabra muy fuerte, la verdad es que básicamente el debate quedó acaparado por la pelea entre Clara Brugada y Santiago Tawada, que durante la hora y media se lanzaron todo tipo de acusaciones. Tawada trajo a colación el cierre de las estancias infantiles que llevó a cabo el partido del presidente y la tragedia de la línea 12 del metro. Ustedes, Clara, han hecho el peor gobierno en la historia. Quiero gobernar esta ciudad para que tengas la mejor calidad de vida, no importa dónde vivas. En mi gobierno, mujeres y jóvenes serán la prioridad. Yo te pregunto a ti qué nos estás viendo. ¿Hoy te sientes más segura? ¿Hoy viajaste mucho más rápido en el metro? ¿Tienes las medicinas que necesitas? ¿Tienes agua suficiente? Porque sabemos la respuesta. Te tengo una buena. Ya se van. Tras recoger sus dientes, Brugada le echó en cara a su rival el cártel inmobiliario. Cortó el 60% de las famosas estancias infantiles. Segundo, creó y solapó una mafia de corrupción conocida como cártel inmobiliario. Tercera, reprobó en transparencia y la Auditoría Superior de la Federación le fincó responsabilidades. Yo saqué 100 en todos los años en transparencia. En tanto, Chertorivsky presentó propuestas y evitó meterse en peleas y hasta ironizó sacando unas palomitas. Yo sí quería continuar con las propuestas porque si no vamos a estar entre los sombrerazos aquí de Santiago y Clara. Yo me traje hasta mis palomitas porque ya sabía que no iban a querer discutir conmigo. Con la gente seria no quieren discutir. Quieren adjetivos, quieren gritos. Discutamos los temas de adeveras porque queremos una ciudad de futuro, la ciudad de tu vida y de tus hijos. Necesitamos hablar de educación. Al final, cada uno de los candidatos se declaró ganador del primer debate por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunció intentos de silenciarla luego de que publicaron un informe sobre violencia política, que es un documento que no les correspondía publicar porque no son una autoridad electoral y lo que deberían estar haciendo es investigar verdaderos abusos a los derechos humanos, como por ejemplo el caso del productor que hacía ir a todos a trabajar en un día perfectamente no laborable. Se me ocurre, ¿no? Más o menos. La denuncia de la CNDH se dio luego de recibir requerimientos del INE y del Tribunal Electoral, quienes cuestionaron su papel como defensora de los derechos humanos en México y le recordaron que, hey, tal, tal, mamacita, eso no te toca a ti, mejor busca a los normalistas. Palabras más, palabras menos. La CNDH rechazó las acusaciones destacando que su informe no viola su mandato constitucional ni busca influir en el proceso electoral. Esto a pesar de que en las oficinas del Daily Diario descargamos el documento. Y no lo leímos todo, la verdad, pero sí les podemos confirmar que hay más denuncias de guerra sucia que de los candidatos asesinados. Y cuando menciona estos últimos, habla de los de Morena y los del PT. La Comisión argumentó que sus informes están alineados con su misión de promover, proteger y defender los derechos humanos, incluidos los derechos políticos electorales, tanto a nivel nacional como en cumplimiento de estándares internacionales, a lo que sí revisamos un poquito la ley. Podemos ver que... La candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, anunció cambios en la pensión de adultos mayores en caso de ganar la presidencia. Demostrando lo mucho que trabaja para perder el voto popular, propuso disminuir el número de personas que la reciben y ahora asignarla solo a quienes realmente la necesitan, perdiendo así su carácter universal y, de paso, un montón de votos de ancianos que son los que van a decidir quién será el próximo presidente. Xochitl, si quieres de una vez avisa que vas a meterle un nuevo impuesto a todos los nietos que les guste ver a sus abuelos vivos y rozagantes. Galvez reafirmó la propuesta de iniciar la pensión a partir de los 60 años y prometió garantizar el abasto de medicamentos y cirugías en hospitales privados, con el gobierno cubriendo los gastos. Así que ya lo saben, la abuela no va a tener para despensa, pero por lo menos se va a poder poner tremendos ruines nuevos. Eso me lo dijo Ursúa. Ursúa me dijo que hay suficiente dinero en la pensión si se la asignamos a las personas que realmente lo necesitan y a las personas que sí deben de estar en el padrón. Entonces, en ese sentido, además de la pensión, habrá medicamentos. Tengan la certeza. Si el gobierno no te entrega una medicina, tú vas a ir a una farmacia y ahí te la van a entregar y el gobierno la va a pagar. En otro asunto, la Hidalgen se aseguró que la ventaja de Claudia Sheinbaum no es la que presume e incluso la acusó de pagar las encuestas que le dan una ventaja amplia. Desde Comalcalco, Tabasco, Claudia Sheinbaum afirmó que será una presidenta tabasqueña y se comprometió a seguir apoyando al sureste del país. Los presentes iban a aplaudir, pero les dio hueva. Sheinbaum dijo que continuará proyectos como el Tren Maya, subrayando que no va a zigzaguear en el camino trazado por López Obrador. Pero si el presidente zigzaguea, ¿hasta cuándo va al baño, señora? No crean que porque nací en la Ciudad de México no vamos a seguir apoyando al sureste. Es un asunto de justicia social, de justicia territorial y de justicia histórica. El sureste le ha dado todo a México. Le ha dado petróleo, le ha dado agua, le ha dado electricidad y vamos a seguir apoyando al sureste de México. Sobre los dichos de Xochitl Galvez de que la banderada de Morena pactaría con criminales, Sheinbaum, haciendo uso de la vieja confiable, aseguró que los únicos que han pactado con el crimen organizado son ellos. Recordando a Felipe Calderón y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien hoy está preso en Estados Unidos. En Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez anunció que la denuncia presentada por Morena contra sus 35 spots fue rechazada, a lo que un conserje que era el único presente en el hogar le respondió, muy bien muchacho. En un video destacó que los mexicanos conocerán la verdad sobre los políticos de Morena vinculados con el crimen organizado y desfalcos al erario. No se preocupen, nosotros les ponemos el video para que no lo tengan que buscar, porque luego el algoritmo les va a poner mucho contenido de Álvarez Maínez y de líneas de prevención del suicidio. Por último, pidió al INE juego limpio y expresó su confianza en ganar a pesar de su desventaja en las encuestas, su desventaja mental y su desventaja en general en la vida. Gracias para todos y para todas, no tanto para Morena, porque ya le batean su queja contra los 35 spots. Se van a quedar con las ganas de censurarnos, porque la verdad de los políticos de Morena en cada estado van a conocer las mexicanas y los mexicanos, y porque las mexicanas y los mexicanos van a saber que tienen una tercera opción. ¡Ánimo! El gobierno de Jalisco informó sobre el asesinato del alcalde con licencia de pihuamo, Humberto Amezcua, quien buscaba la reelección con los partidos de oposición, pero ahora ya no. Ante lo sucedido, el coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, le exigió al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que afronte su responsabilidad. Según el laboratorio electoral, hasta el 12 de marzo de 2024 se han registrado más de 40 homicidios de políticos relacionados con las elecciones, junto con otros casos de violencia electoral en el país. Pero según el presidente de la República, nada de eso es importante. El crimen no domina el país y la gente está muy contenta. En más información, Eugenio Derbez confirmó que fue contactado por la oposición para ofrecerle una candidatura presidencial luego de su confrontación en 2022 con el presidente Andrés Manuel López Obrador por críticas al Tren Maya. Oígame, oígame, ¿no? ¿Cómo que la presidencia? En entrevista dijo que a pesar de considerarlo seriamente, decidió no aceptar en ese momento y que prefería comenzar con la alcaldía en Ciudad Peluche. El actor dejó abierta la posibilidad de considerar una candidatura en el futuro. Lol. En temas de estados, este sábado la vocería de seguridad de Tamaulipas confirmó el rescate de una ciudadana rusa que había sido secuestrada. La embajada de Rusia en México anunció que la víctima fue Librandinsky sin que se haya pagandinsky-rescatinsky alguno. Según el comunicado, el secuestro se llevó a cabo cuando la extranjera viajaba de Monterrey a Reynosa con amigos. En más noticias, durante un vuelo de Aeroméxico de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, una mujer entró en labor de parto. En el avión viajaba una doctora que se ofreció para ayudar al nacimiento. Entrevistado al respecto, el bebé declaró que sintió la urgencia de nacer antes de que lo registraran como nativo de Chihuahua. Tras aterrizar, la madre y el recién nacido fueron trasladados a un hospital para ser atendidos porque antes de aterrizar no se podía. Aeroméxico anunció que el bebé recibiría un regalo especial por nacer en su 90 aniversario. 90 vuelos gratis. Evidentemente sin derecho a equipaje y sus papás no pueden viajar con él a menos que lo registre como animales de compañía. Una boda en San Miguel de Allende, Guanajuato, terminó en el incendio de uno de los salones de la exclusiva hacienda de los Arcángeles, dejando un saldo de 27 personas lesionadas. Burning down the house. No me acuerdo cómo iba la canción, la verdad. El evento que celebraba el matrimonio de uno de los miembros de la familia Martín Bringas, propietaria de la cadena de tiendas orianas, se vio interrumpido abruptamente por un cortocircuito que desencadenó el fuego. A pesar de la pronta respuesta de los bomberos, el fuego se extendió antes de ser controlado hora y media después. Los informes de las autoridades locales indican que 22 personas fueron atendidas en el lugar por intoxicación, mientras que otras cinco fueron trasladadas a clínicas por quemaduras. Al final nadie recibió chilaquiles ni sus pantuflas. Este domingo en Pátzcuaro, Michoacán, Cristel García Hurtado, comisaria regional de la Guardia Civil, fue asesinada junto con dos de sus escoltas en un ataque en la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan. Los informes preliminares indicaron que los criminales decapitaron a la comisaria y prendieron fuego a la patrulla en la que viajaban. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán condenó el acto y prometió colaborar con la Fiscalía General del Estado para llevar a los responsables ante la justicia. En información internacional, en Estados Unidos el expresidente Donald Trump advirtió que si no ganan las elecciones presidenciales de noviembre sería el probable fin de la democracia en el país. Esa mañanera ya me la sé. Durante un discurso en Ohio, en Ohio, el republicano dijo que de perder los comicios podría haber un baño de sangre, que sería como las lluvias doradas que disfruta pero en rojo. Afirmó que la revancha con Joe Biden será reñida y elogió a sus partidarios encarcelados por el asalto al Capitolio como patriotas. Trump también apeló a los votantes negros e hispanos afirmando que la inmigración ilegal perjudica a estas comunidades. En Rusia, de manera absolutamente sorprendente, el presidente Vladimir Putin ganó la reelección con casi el 88% de los votos, según informaron las autoridades electorales rusas que quieren seguir viviendo. La elección se llevó a cabo en medio de una dura represión contra la oposición política y la libertad de expresión. Solo tres candidatos fueron autorizados a postularse, mientras que el resto de los que intentaron no fueron autorizados a seguir respirando. Según la jefa de la Comisión Electoral, Ela Panfilova, la participación alcanzó un récord del 74%. Putin en el poder desde 1999 estaría superando el tiempo y liderazgo de cualquier otro líder ruso desde Catalina la Grande. En Islandia, este sábado por la noche, la policía declaró estado de emergencia debido a que una nueva fisura volcánica en la península de Reykjanes comenzó a arrojar lava, marcando la cuarta erupción desde diciembre. Las autoridades pidieron a los evacuados ciudadanos evacuar las ciudades cercanas. Islandia tiene 33 sistemas volcánicos activos, el mayor número en Europa. Y para despedirnos con una buena noticia. El equipo mexicano de gimnasia rítmica, que se había quedado atrapado en Israel tras el inicio de la guerra, obtuvo el oro en la Copa Afrodita, en Grecia, triunfando sobre las locales y Australia. Directivos de la CONADE comienzan ya a planear estrategias para mandar otras escuadras a zonas de guerra, para que se motiven un poco más. Adem Tejeda, Kimberly Salazar, Julia Gutiérrez, Dalia Alcocer, Sofía Flores y Carla Díaz asistirán a otros campeonatos en Francia, Bulgaria y Azerbaiyán como parte de su entrenamiento rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora sí, jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Se acabó el daily de hoy, pero no se pierdan el VAR, el mejor programa deportivo grabado en este estudio. Recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como abejorromedia y nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. A mí vaya y sígame en Instagram, Twitter, TikTok. Es el mismo arroba que está viendo aquí en pantalla, en todas las redes sociales. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. ¡Gracias! Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como abejorromedia. ¡Gracias!